La pousada Recanto Camburi, situada a 50 metros de la playa segunda, ofrece alojamiento sencillo en Morro de Sao Paulo. El desayuno está incluido en el precio y hay conexión wifi gratuita. Las habitaciones disponen de televisión, aire acondicionado, minibar y baño privado con ducha, toallas y artículos de aseo gratuitos. Se proporciona servicio de habitaciones bajo petición. El establecimiento cuenta con mostrador de información turística y facilita servicio de enlace con el aeropuerto por un suplemento. La playa tercera se encuentra a 900 metros y la isla Saudade, a 700 metros. El aeropuerto Luis Eduardo Magaláes se halla a 81 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.